Hacemos otra conexión al Traficantes de Cultura a través de las pantallas de RadioTouchTV.cl a través de Facebook de Mundo Películas, Traficantes de Cultura y de Libro Show para hoy hacer una especie de hablar de un libro absolutamente silenciado e injustamente silenciado, sobre todo para la figura que abarcó la figura impoluta que hoy está viendo remesidos sus cimientos hablaremos del más despreciable de todos, pero no precisamente del Chacal aunque su fama se la tiene muy bien ganada estamos hablando de Don Francisco, y lo tengo acá a disposición para que lo puedan ver de Don Francisco, biografía no autorizada de un gigante editado el 2016, si no me equivoco, por Planeta y que hoy nos reúne con su autora, la periodista Laura Landa Eta Laura, bienvenida muchísimas gracias por aceptar conversar acerca de esta investigación y sobre todo gracias nuevamente por de alguna forma retomar este libro que fue injustamente silenciado uno para lo bueno que es, para la buena investigación que se abarcó y porque siento que es primera vez que se le toca la oreja a un gigante como lo es Mario Kreuzberger Hola Humberto, gracias por la invitación sí, la verdad el proceso de trabajo de este libro no fue sencillo pese a que fue un libro que tuvo mucho tiempo de desarrollo en el que dediqué bastante a la investigación posteriormente cuando lo editamos con la editorial Planeta fue muy difícil ponerlo en librerías y en muy pocas librerías se puso y posteriormente también fue muy difícil que esas librerías lo pusieran en vitrina yo me acuerdo que el único la única librería que se atrevió realmente a venderlo fue que Leo la cadena en general la vendió en todas partes pero el resto de las librerías lo silenciaron bastante había personas que iban a comprar el libro y lo tenían guardado en la bodega fue como fue como bien silenciado el libro lamentablemente porque como te digo el trabajo fue un trabajo hecho con mucha dedicación y que tenía y tiene hasta el día de hoy muchos episodios desconocidos de la vida de este presentador de televisión decir también para quienes nos están viendo o nos verán que Laura también es autora de Reina de Corazones biografía no autorizada de Cecilia Boloco también editada por Planeta dos vacas sagradas en el fondo cuando fueron lanzados estos libros sí, de todas maneras pero Cecilia Boloco yo creo que menos Cecilia Boloco es un personaje que a mí me llamó la atención principalmente porque tiene esta relación con el poder que es atractiva de hecho es lo que me llamó la atención de ambos personajes y Cecilia Boloco además básicamente yo en su biografía toco los capítulos relacionados principalmente con su relación con Carlos Menem en una época en la que en la que ella empezó como a coquetear con la política y que quiso ser primera gama de Argentina pero ella tiene una historia distinta la de Mario Kreuzberger Mario Kreuzberger es un personaje yo diría el más fundamental de la transición a la democracia uno de los más fundamentales en términos televisivos también en la época de la dictadura ¿no? como o sea ¿qué hacían las familias en Chile durante los ochenta? si no era los fines de semana versados gigantes ¿no? ahora uno que está en pandemia y que pasa mucho tiempo con cuarentena más imagina lo que era el Chile de los ochenta porque algunos ativos hay de eso pero realmente yo considero que Kreuzberger significa un personaje mucho más más poderoso mucho más intocable y mucho más complejo hablar de él que de Cecilia Boloco ¿y cómo nace la investigación para poder armar esta biografía no autorizada de don Francisco? lo que pasa es que yo trabajé yo trabajé bueno trabajé las últimas noticias mucho tiempo y trabajé también con él mucho tiempo o sea no con él con su equipo de trabajo y ¿cómo se llama? siempre tuve la duda de 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 adentrar un poco en en aspectos de su personalidad menos conocida de los que no tenían que ver con con lo que uno veía en la pantalla y porque siempre se tejían muchas historias alrededor de él historias ligadas al abuso de poder que podía provocar el hecho de de ser el personaje mediático más importante y más conocido de la televisión entonces empecé a adentrarme en esas historias principalmente por eso porque veía compañeras de trabajo que algunas de ellas también eran víctimas de de sus manoseos de sus imprudencias entonces me parecía que en este Chile nuevo que se estaba escribiendo valía la pena desentramar una historia como la de este personaje que que tiene aspectos bastante siniestros haciendo haciendo una una revisión una nueva revisión acerca del libro haces mención sobre todo porque como ha salido el tema en boga que es está este conato teletón la red a razón de que en el libro tú mencionas que uno de los productores históricos del evento te menciona que de lo recaudado en cada jornada maratónica de teletón él no llega al 40% efectivamente a la ayuda de los niños hay dineros que absolutamente que están en negro que se pierden que no están que aparentemente pueden ir en un lugar pero están como en la nebulosa lo que pasa es que ellos siempre siempre hablan de 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 que y es efectivo ellos entregan no sus balances pero sí a a empresas externas les piden que hagan su memoria anual ¿no? si uno se mete a la página de teletón existe una memoria anual efectivamente y hay algunos datos financieros ahí pero ¿qué pasa? que los datos financieros que son trascendentes que es el desglose real del peso a peso de lo que se gasta de cómo se invierte de cuánto dinero llega a dónde llega cuántos son los sueldos que se pagan cuántos son los honorarios que se pagan por realizar este evento de 27 horas a todas las personas que están involucradas esa información no existe entonces ¿qué es lo que sucede? que es precisamente ahí donde se empieza a desgranar el choclo y finalmente sucede lo que lo que bien indicábamos en el libro que el 40% es solamente lo único que llega a las manos de las personas que son las que realmente lo necesitan los niños que necesitan el tratamiento y al hablar de los niños hablamos de los trabajadores también del centro y todo lo que implica esto entonces históricamente el tratamiento han tenido una defensa bien majadera con respecto al tema de no querer transparentar su libro pero el trabajo que hace con respecto a la transparencia de su gestión es muy menor porque las dudas se han acrecentado a lo largo de los años y con nosotros bueno yo en el libro cuento particularmente varios casos y varias situaciones en las que se demuestra cómo se sobrepagan los trabajos se ocupan los beneficios que se ganan en la teletón para necesidades personales Jimena Casarejo ocupa los pasajes de avión para su familia para vacaciones son cosas que están contadas en el libro Jimena Casarejo es ahora miembro fundamental del directorio pero fue presidenta de la fundación durante mucho tiempo y una de las fundadoras de la fundación hay gente que comentaba ahora con respecto a esto de la red yo que trabajo en interferencia hicimos un reportaje hace una semana y hay gente que contaba que se cambiaba de auto después de cada teletón y que mostraba sus joyas nuevas de brillante y qué sé yo contando que era su nueva adquisición de la teletón entonces hay efectivamente entre departamentos casa o sea departamentos autos joyas hay un dinero ahí que no está bien demostrado cuánto es lo que gana esa gente cómo recibe plata porque sus hijos tienen que andar viajando con pasajes de avión que son un beneficio de las personas que están en la teletón si sus hijos lo ocupan de vacaciones y por qué un productor que hace un evento gana cuatro veces más de lo que gana por hacer un evento de similares características en otro contexto quiénes son quiénes son las productores que hacen ese evento que ganan cuatro veces más de lo que tienen que gastar son amigos de quién son muchas las dudas que existen y cuando ese productor ejecutivo te dice que el resultado de todo eso es que los niños reciben solo el 40% de la plata ahí está tu respuesta o sea la teletón efectivamente merece ser transparentada y creo que lo que hizo la red al exigir esta transparencia habla también del país en el que estamos y de las necesidades que tenemos ya no nos conformamos con que nos digan que todo está bien queremos ver que todo está bien porque finalmente la teletón no solamente recibe dinero de todos nosotros que cooperamos con la causa sino que además la teletón se lleva una gran parte del presupuesto nacional de salud y se lleva una parte del presupuesto de salud que está orientado a las personas con discapacidades o con capacidades diferentes hay gente que no se atiende que no tiene horas en los consultorios para atenderse con quinesiólogos y especialistas porque la teletón se lleva a su fondo entonces estamos hablando además de platas públicas no solamente de la plata de nuestro bolsillo de una fundación privada entonces es evidente que necesitamos respuestas que las merecemos porque es la plata de nuestro país y es la plata de todos nosotros y los adultos en situación minusválida no están recibiendo los tratamientos que corresponden porque los recibe la teletón entonces merecemos conocer esa transparencia hablabas hace algunos días con Víctor Herrero periodista director de interferencia respecto también de un artículo citado en interferencia y de lo que citando un término muy acorde en estos tiempos que es el partido del orden en el fondo y hoy es el partido del orden equivalente a las instituciones benéficas que también está cayendo junto con la política actual menciona la red Víctor me dice que es un mínimo de pluralismo que está haciendo Víctor Gutiérrez director ejecutivo para al decir a pararse realmente y decir no nos vamos a sumar a la transmisión porque queremos que nos aclaren los números claro y en ese sentido yo no encuentro razón y probablemente nosotros estamos acostumbrados o muy mal acostumbrados a que hoy no miren en menos a la Teletón y que están muy mal acostumbrados aparece cuestionar una obra benéfica como de la magnitud que es la sociedad por ayuda del niño lisiado como se llamaba antes claro lo que pasa es que a mí la gente a veces me dice que tienen en contra de los niños y yo no tengo nada en contra de los niños al contrario o sea evidentemente creo que los niños tienen que recibir un tratamiento pero también creo que es el Estado el que se los tiene que dar y que el Estado descanse en una obra benéfica y que además uno no puede cuestionar esta obra benéfica porque es una obra benéfica es ridículo te acabo de decir hay platas del Estado en segundo lugar si coincido con Víctor Herrero con quien a todo esto estamos escribiendo libros juntos después te puedo hablar de eso vamos a hablar de eso si coincido con él en que la red ha tomado un rol muy trascendente en esta necesidad de transparencia de este nuevo Chile los canales de televisión siempre habían tenido un rol muy menor en relación a la crítica social relacionada con la transparencia tanto del Estado como de todos los entes del Estado y hoy día la red rompe un poco ese esquema con esta sensación de necesidad de transparencia y de enfrentamiento al poder porque no cualquiera se enfrenta a Mario Cruz menos derechamente entonces acá también hay una forma de decir estamos construyendo otro país tenemos otras necesidades y necesitamos que nos la nos la respondan o sea necesitamos transparencia además yo no entiendo que tan difícil puede ser para teletón transparentar efectivamente es porque se están gastando mal las platas pero de una vez por todas quizás con todo lo bueno que tiene esa obra podrían hacer ese mea culpa y partir de cero y dejar de robarnos pero si tan importante es seguir adelante con la obra que hagan el gesto o sea llevan desde el año 1978 enriqueciéndose los bolsillos con esta obra benéfica ya es tiempo de que la transparenten en honor a la verdad y por los mismos niños por los mismos niños que ellos dicen querer proteger estas personas que están usufructuando de la teletón deberían dejar de hacer quiero irme al punto de sobre todo como a este año al menos o quizás los últimos años ha crecido el tema el periodismo del periodismo de investigación con medios independientes y de alguna forma lo que está haciendo hoy la red que es siendo quizás no es un canal grande como lo puede ser tvn mega pero si es un canal chiquito pero lo bastante punzante que es capaz de tocarle la oreja al poder le tocó la oreja a don francisco en el fondo y lo hizo con piñera también acuérdate que mandó a su asesora a magdalena día a llamar al dueño a eeuu o sea si hay una proliferación del periodismo de investigación totalmente y se agradece y además en esa proliferación del periodismo de investigación hay distintos actores que han ido adquiriendo relevancia y sin duda la red ha sido uno de ellos sobre todo porque en el último tiempo ha desarrollado un tipo de periodismo al que la televisión no estaba acostumbrada o sea nosotros no habíamos visto hacer televisión de la manera que lo ha hecho la red con reportajes que tocan que dan al hueso que tocan al poder directamente con denuncias que son potentes y además con la ironía porque ojo la llamada de Magdalena Díaz a Ángel González al dueño del conglomerado al que pertenece la red no se genera por los reportajes curiosamente se genera por un programa de humor donde se hace una parodia de los militares y de su afán por comprar juguetes de tener el gasto reservado del cobre y ocuparlo en equipamiento bélico entonces es otra manera también de irreverencia que aunque no está directamente relacionado con lo que tú me preguntabas también tiene que ver con eso entonces efectivamente el poder en este país no está acostumbrado a que le soplen en la oreja y en el último tiempo han tenido que ir acostumbrándose porque tenemos no sé el dínamo el desconcierto el propio interferencia del que hablábamos recién además tenemos a la red en un pie bastante más confrontacional investigativo lo que ha hecho en cierta forma que un poco chilevisión un poco mega también entra en esa dinámica entonces estamos generando distintas instancias en las que hoy se me olvidó el ciudadano también muy importante estamos generando estas instancias en las que estamos exigiéndole al poder mayor transparencia desde todos los puntos de vista y volviendo al tema de mi libro de don Francisco también va por ahí o sea porque la teletón tendría que ser diferente o sea estamos desde el estallido social estamos construyendo o tratando de construir un país donde las reglas del juego sean claras para todos un país donde ya no queremos más colisiones ya no queremos más abusos de ningún tipo ya no queremos más empresariados usufructuando a diestra y siniestra de todos nosotros y eso nos pone en la coyuntura de empezar a investigar empezar a denunciar y exigir como ciudadano cualquiera de nosotros exigir transparencia de todos los entes del Estado de todas las personas que confluyen en esta sociedad y en lo que estamos haciendo y está muy bien está súper bien volviendo al libro ¿tuviste presión por parte del mismo don Francisco o por parte de sus asesores? porque en círculos de poder imaginación está ahí siempre está ahí siempre está ahí Enrique Correa y su séquito ¿tuviste la presión por parte de alguno de ellos respecto de la investigación cuando recién se publicó el libro? mira yo no tuve yo no podría decir que tuve presiones de imaginación concreta si me llamaron y yo subentiendo de esa conversación que hay una presión porque ¿por qué te tiene que llamar imaginación? ¿por qué te tiene que llamar Enrique Correa? o sea ¿a ti te ha llamado Enrique Correa alguna vez? no cero a mí tampoco pero me llamaron de imaginación unos días antes para decirme que estaban muy atentos a la salida del libro lo que para mí en un buen chileno es una presión pero pero sí te puedo contar que efectivamente recibí presiones y recibí presiones feas o sea recibí fotografías de mi hija saliendo del colegio pero eran números anónimos entonces yo no podría adjudicar eso a imaginación en ningún caso y tampoco podría adjudicárselo ni a Kreuzberger ni a Correa pero 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 fue en ese contexto fue un contexto del libro y fue súper preocupante de hecho yo puse una denuncia en la PDI porque imagínate salir de tu casa en la mañana y encontrarte con una foto de tu hija entrando al colegio después de que la fuiste a dejar y con una y con un texto que dice que no te metas en web porque eso era lo que decía deja de escribir web entonces obviamente en esa época además yo no trabajaba en medios de investigación había trabajado antes y trabajé después entonces no estaba detrás de una noticia por la que me pudiera suceder algo así entonces evidentemente sí hubo presiones ahora directamente de ello no tengo cómo saberlo porque a todo esto el número era desechable no pertenecía a nadie porque fue mitigado haciendo memoria el libro no tuvo mayor el libro fue absolutamente silenciado yo quizás debo recordar quizás lo más masivo que tuvo fue como una entrevista que diste a primer plano seis meses después de publicado el libro pero lo que sí pero lo que sí hacía siendo un buceo en la memoria y en google que por lo menos méxico estados unidos igual fue como un tema la biógrafa muy tocado francisco bla 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 muy tocado sí en méxico le fue muy bien en méxico vendió mucho y en méxico hice mucha televisión mucha prensa escrita muchas entrevistas en eeuu y en méxico pero en méxico hice muchas entrevistas y precisamente fue porque en méxico el tema de la teletón es importante y en méxico la ciudadanía es muy crítica de la teletón de todos los países donde se hace teletón creo que es el país donde es más crítico y en la época que salió mi libro coincidió con que venía la teletón entonces eso generó yo me acuerdo que estuve como dos meses dando entrevistas en méxico desde canales que además allá hay muchos más canales que acá hay mucho canal más canal de cable hay mucho canal de internet y son canales muy exitosos también yo entre los canales de señal abierta los programas más conocidos que estuve en varios que eran muy muy famosos algunos que eran como primer plano por ejemplo de acá algunos de este live allá sí causó mucho revuelo pese a que yo pensé que no iba a suceder porque don francisco nunca le fue bien en méxico él nunca él nunca entró con fuerza a méxico su programa nunca le fue bien nunca pudo hacer programas en méxico los mexicanos no lo querían mucho pero como metió la teletón se volvió tema y tenían cierta relación con esos gigantes pero no como los gringos en eeuu encontré un público crítico como el de acá digamos con más resquemor con el tema de la teletón y qué sé yo yo creo que en méxico y en colombia es donde es donde mejor tuvimos repercusión más crítica con respecto a la imagen del animador y en eeuu y en eeuu ¿es querida la figura de don francisco entre los latinos? no ahora no ahora cuando estaba cuando estaba arriba con sábado gigante en miami sí los ángeles no el público latino de miami es cubano el público latino de los ángeles es mexicano en los ángeles don francisco es un animador de televisión muy respetado uno como cualquier otro reconocía su trayectoria por supuesto pero pero no particularmente querido pero en en miami sí él en miami es amo y señor o sea los cubanos lo aman lo aman ya hoy día los cubanos más jóvenes saben quién es porque vieron a su mamá su papá sus abuelos que que lo seguían y ya no ya no ya no tiene la misma trascendencia quizás ya no ya no de hecho no tenía la misma sintonía por eso terminó su programa pero pero en miami sí lo quieren lo quieren mucho mucho y hoy el poder de don francisco es como el de antes no 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 pero sigue siendo un hombre poderoso porque está muy ligado a los dueños de los medios de comunicación entonces él sigue él sigue sabiendo cómo mover sus piezas él siempre ha sido un muy buen estratega yo creo que ha sido una de sus grandes características ha sido ser una persona muy calculadora con respecto a los pasos que da yo en el libro cuento en un capítulo hablo de 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 toda la historia que él ha 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 tejido en torno a el el presidio de su padre en un campo de concentración nazi y cómo él consigue a través de esa historia apoyos irrestrictos de la comunidad judía para para lograr aparecer en televisión y ganarse el espacio de ese agilante con los patrocinios que se requerían y finalmente bueno después termino contando que su padre nunca estuvo en un campo de concentración cuento un poco el desarrollo de la investigación de esa parte de su historia pero pero también eso eso te demuestra que es una persona que que genera un trabajo dedicado ¿no? y como muy paso a paso muy calculado muy estratégico cuando nosotros sacamos el libro yo tenía un contrato con Planeta que incluía la publicación del libro en varias partes inicialmente también en Estados Unidos o el editor de Planeta de Estados Unidos habiendo leído el manuscrito le había encantado el libro lo quería publicar allá sin embargo al final no lo publico y a mí me costó mucho entender por qué no lo había publicado siendo que uno de los de los fuertes de mi libro iba a ser precisamente venderlo en Estados Unidos según lo que yo imaginaba porque él era un animador muy exitoso allá entonces ahí descubrí Laura te silenciaste ay perdón ahí descubrí que efectivamente este señor encontraba la manera siempre de generar estas situaciones en su beneficio yo después supe que había habido mucha presión con respecto a la publicación del libro en Estados Unidos y finalmente lo que se hizo fue vender algunas ediciones o sea vender algunos ejemplares pero no editar directamente en Estados Unidos bueno también mencionar aspectos de lo que de lo que mencionas que aquí la poderosa comunidad se hizo de la poderosa comunidad judía para poder elevar sus bonos y aquí la figura de la señora Temi que no recuerdo en este momento su nombre que en el fondo que mencionas en el libro dentro de la comunidad judía ella era digamos que de las de las de más alta alcurnia versus Mario Kreisberger y que ella fue la gran impulsora o la que moldió a la figura de don Francisco en el poder sí ella 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 pertenecía a la clase más acomodada Kreisberger venía de Talca era y era una familia de de su familia era trabajadora era de clase media de clase media normal llegaron a Ñuñoa cuando él era niño y y su papá era vendedor era comerciante de hecho Kreisberger empieza trabajando con con lo con la gente con los ¿cómo se llaman? los de Johnson con los Calderón perfecto con los Calderón entonces era una familia de clase media de clase media normal digamos ella ella no ella tenía ella tenía plata y además de que tenía plata su familia era era gente como como exitosa y tenía como esa mentalidad también muy organizada de hecho él siempre dice que ha aprendido a jugar sus piezas y hacer este ajedrez de la vida gracias a ella porque ella sí es una mujer muy organizada muy muy educada además y y y muy calculadora hace hace todo como con con mucha frialdad es muy metódica y y ella siempre ha sido para él como un gran respaldo para llegar donde está porque si no hubiese sido por el apoyo de ella no lo habría conseguido bueno y ahora sí en los minutos finales nos quedó la se nos quedó afuera Gloria Benavides pero quizás tendremos la oportunidad de conversar en otro momento y de amenuzar un poco más el libro y que bueno y obviamente bueno primero agradecerte Laura la disposición a querer conversar ya con el tiempo ya con ya con los años ya pasado y con el agua ya fluyendo después de la publicación del libro ¿te merece opinión que que Mario Kreuzberger saque publique unas nuevas memorias? No me sorprendo ya no iba no iba a terminar su carrera con un último libro que fuese no autorizado de hecho yo pero veo con mis amigos les digo ahora yo voy a sacar la parte 2 solo para molestarlo voy a sacar la parte 2 de la biografía no autorizada con nuevos antecedentes no era normal él iba a querer él iba a querer que el último libro escrito de él fuera por él y que fuera una una oda sin él no sé una biografía y hay antecedentes como para poder ampliar el libro para hacer los segundos libros sí por supuesto y hay ganas de hacerlo al menos o sea me encantaría pero para qué para que me lo silencie para que nadie lo venda para que me traiga todos los dolores de cabeza que me trajo este ahí a veces me da lata yo creo que por eso no lo hago y y Planeta se portó súper bien conmigo pero finalmente igual hubo un contrato que 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 no se cumplió a cabalía con todo el cariño que les tengo de hecho ahora estamos escribiendo con Planeta con Víctor Herrero yo traje a Víctor Herrero a Planeta esta vez y Planeta fue una gran editorial en la que yo estoy muy contenta pero pero hubo mucho desgaste mucho trabajo mucha dedicación y y y el resultado fue 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 difícil una vez me escribió una persona por Facebook para darme las gracias porque era una persona que imprimía libros piratas entonces dijo a mí me fue muy bien con tu libro Don Francisco vendí miles de libros miles de libros entonces yo le decía yo no vendí nada a mí no me fue nada con el libro porque no lo vendimos vendimos muy poco vendimos la primera edición que eran no sé cinco mil seis mil libros algo así y nunca más reeditamos tampoco porque realmente Planeta se asustó un poco ¿no? y de hecho el libro hoy día es propiedad mía me lo devolvieron porque como te digo no 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 sucedieron las cosas como deberían haber sucedido hubo mucha presión entonces era gracioso porque me me ofrecían plata porque habían ganado mucha plata vendiendo mi libro pirata entonces los piratas me ofrecían plata por haber vendido mi libro o sea algo bueno que haya hecho la piratería en la difusión y de hecho si alguien lo quiere que me escriba porque yo lo regalo yo regalo el pdf digamos porque no lo tengo impreso porque impreso ya es muy difícil encontrarlo pero yo le regalo el pdf a quien quiera el que no lo leyó y lo quiera leer me escribe y yo le mando el pdf Laura y bajo esa misma presión y aquí yo lo conversé alguna vez con Mario Cerda librero de la que leo del parque forestal esa presión implicó que el libro se imprimiera en Buenos Aires sí en cierta forma sí de hecho el contrato editorial yo lo tengo con Argentina con Chile y lo tengo con Argentina o sea el contrato lo tenía el de ese libro con Argentina porque si teníamos algún problema judicial lo teníamos que resolver en Argentina y no en Chile porque nos da miedo resolver un pleito jurídico en Chile con una figura como la de él yo en el libro cuento largamente y con fotos y antecedentes todo el proceso judicial que Kroisberger vivió por la demanda de paternidad y cómo se entrampó esa investigación y cómo se falsificaron pruebas entonces con esa evidencia obviamente no te daba ninguna garantía enfrentar un juicio en contra de él fuera por por mi furia o lo que fuera que a él se le ocurriera si es que se le ocurría ir a juicio en Chile entonces determinamos con Planeta firmar este contrato en Buenos Aires claro y por eso y en Argentina y en Argentina ¿quién es don Francisco? nadie ni siquiera lo vendimos allá o sea lo vendimos se vendió bien pero en Mendoza solamente bueno ahora hablemos del futuro libro traes contigo a Víctor Herrero a Editorial Planeta y bueno obviamente de lo que puedas hablar obviamente ¿de qué gira? ¿y cuándo podríamos tenerlo en librerías? mira nos ha costado un mundo hacerlo inicialmente íbamos a hacer un libro del estallido social y yo invité a Víctor a trabajar a Planeta para que hiciéramos el libro juntos yo hice alguna vez hace muchos años un libro de Tucapel Jiménez yo la investigación que yo hice reabrió el caso de Tucapel Jiménez la Corte Suprema tuvo que cambiar su fallo que es la única vez en la historia de Chile que la Corte Suprema cambió un fallo entonces escribí un libro en los 90 fines de los 90 yo era muy chica y además han pasado muchos años y es el único libro de carácter más serio más político más periodístico político que escrito entonces yo quería escribir algo del estallido social conversé con la Josefina en Planeta le pregunté si le gustaba la idea me encantó entonces le dije voy a buscar un compañero alguien que tenga esa expertise que yo no tengo y así contacté a Víctor Herrero y bueno Víctor Herrero nos conocemos hace muchos años trabajamos junto en la revista que pasa a fines de los 90 entonces le propuse a Víctor que hiciéramos este libro juntos y así creció nació como el libro que iba a graficar el estallido social después empezó la pandemia y nos replanteamos el libro de nuevo tenemos a Diego González de editor que también me imagino que lo conoce así que imagínate Diego Víctor y yo me siento súper privilegiada con ellos al lado porque son dos muy buenos escritores y llega la pandemia y entonces nos planteamos hacer un libro que incluyera la pandemia porque empezaron a pasar muchas cosas ¿no? el manejo del gobierno de la pandemia lamentable en su primera etapa ahora podríamos decir lo mismo también entonces empezamos a leer el libro finalmente decidimos llegar hasta hasta el plebiscito y cuando vimos todo lo que pasó en el plebiscito y cómo se empezó a comportar Chile después del plebiscito nos sentamos los tres de nuevo a conversar entonces yo le dije chiquillos definitivamente este libro es podríamos llamarlo de alguna manera coloquialmente es como la teoría del libro pero no el nombre del libro es como estar frente a la primera dictadura neoliberal de Latinoamérica ¿no? un gobierno elegido democráticamente que aprovechando la pandemia y además con un estallido social muy potente encima empieza a limitar las libertades de las personas y empieza a generarse una espiral de abuso en torno a un montón de temas ¿no? a temáticas sociales a temáticas políticas a temáticas de derechos humanos y vemos esta figura presidencial que cae en un abismo cada vez más profundo y se hunde y se hunde y se hunde y se nos acaba el oasis entonces es un poco eso es como este segundo gobierno de Primera pero con una tesis que es como como que Chile no deja de ser el laboratorio de Latinoamérica donde se generan estos movimientos políticos extraños estas situaciones políticas que no son frecuentes tuvimos un presidente socialista elegido en las urnas cuando era imposible si no era en una revolución y ahora tenemos este modelo también totalmente diametralmente opuesto pero también experimental en un mundo totalmente distinto con un presidente que que no debería estar gobernando pero nadie entiende por qué sigue gobernando entonces vamos a hablar un poco de eso en el libro atento atento voy a estar me encantan los libros de investigación son por lo menos mi género favorito y bueno obviamente reiterar los agradecimientos a Laura Landaheta periodista investigadora autora de Don Francisco biografía no autorizada de un gigante y de un futuro libro junto a Víctor Revero que muy amablemente ha querido conversar de actualidad en la guarida de los traficantes de cultura Laura muchísimas gracias gracias a ti por la invitación ya quienes nos están viendo gracias y nos veremos en cualquier momento adiós chau 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 chau